Continuamos en la jornada virtual de especializaciones de la Universidad ICESI y este es el momento para que todos ustedes aceleren su proyección laboral. Hoy hablaremos acerca de las tres maneras de negociar como un experto. Este es un tema que se aborda en una materia que se llama negociación, de nuestra especialización en ventas. El tema estará a cargo del profesor John Binazco Cuellar. Él es docente y consultor del Centro de Consultoría de Educación Continua de la Universidad ICESI. Además, es un profesional con 12 años de experiencia. En el área comercial y en consultoría organizacional en empresas nacionales y multinacionales del sector financiero y de servicio. Los dejo con el profesor John Binazco. Hola, hoy vamos a ver las tres maneras de cómo negocian los expertos. Entendemos que el mundo ha cambiado y en uno de esos cambios, una de las nuevas palabras que se invitan en los negocios hoy es el mindset. ¿Qué significa este mindset? Es todo aquello que piensas, tu mentalidad, tus valores, tu conocimiento, el entorno, todo aquello de lo que haces uso para poder tomar tus decisiones, para generar los pensamientos, para crear acciones. Entonces, un experto cuando va a negociar, lo primero que construye es un mindset. Es decir, como que se caracteriza en cómo es un experto para negociar. Y eso lo puedes ir construyendo, no es solo lo que eres, sino que lo empiezas a caracterizar. ¿Qué significa específicamente eso? Un negociador se tiene confianza, ganas, coraje, postura, y puede conectar con las personas para encontrar cómo son ellos, cuáles son sus intereses, y a partir de allí empezar a encontrar soluciones que les pudiera brindar. Pero además se tienen confianza en cómo puede él generar condiciones favorables para los demás. Sabe que ha ganado en el tiempo, sabe que ha construido realmente un camino ganador. Y eso lo invita a tener una postura en alto, que puede el otro recibir en su mente y a partir de allí encontrar una posibilidad de recibir mejor aquellas propuestas que se van a generar en este campo. Muy bien. Entonces, el mindset será la regla número uno que tienen los expertos para negociar. Empiezan a seguir cuáles son mejores que ellos, cuáles son los mejores en el mundo que pueden estar justo en esa área haciendo negociaciones y los imitan o los siguen. Pero además también cómo podemos crecer nuestro mindset. Fortaleciéndonos, digamos, en conocimientos, en tu estado, en tu postura, en tu estado de salud, en cómo comes, en lo que lees, en cómo te alimentas de todo lo que genera una mentalidad ganadora. Esta es la primera regla y la fundamental, porque todo nace desde adentro. Y cuando empiezas a construir tus valores desde lo fundamental, hacia afuera se van a recibir de una manera ganadora. Muy bien. Vamos a ver cuál sería una segunda si yo tengo el mindset muy definido. A partir de allí, cuando ya tengo esta mentalidad, voy y enfrento una negociación como un experto. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a conocer, a estudiar muy bien quiénes son sus clientes. Es decir, se preocupan en qué recorrido pueden tener, en investigarlos, en encontrar cuáles son las posibilidades, hacia dónde van, cuál es el camino que han venido construyendo a través del tiempo. Y los estudian muy bien en sus preferencias, en esos gustos, en los antecedentes. ¿Para qué? Para detectar cuál es el dolor que pueden tener frente al tema que estás viviendo. Vamos a suponer que fuera en el tema de educación. ¿Por qué yo quiero hacer una negociación con una empresa para establecer un negocio? Empiezo a ver cuál es el dolor de no tener un conocimiento. ¿Qué podrían perder? ¿En qué podrían estar fallando? ¿Qué oportunidades dejan de ganar? Y empiezo a descubrir cuáles son los dolores que puedan tener. Un experto hace eso, empieza a ver cómo se identifica con su cliente y cómo con él puede encontrar sus dolencias, aquellas necesidades, aquellos anhelos que él está buscando y que el gran negociador puede solucionarle. Luego, cuando tiene esa identificación muy clara de ese dolor, empezamos a descubrir que ellos generan, crean, piensan, idean cuáles son los valores o la generación de valor o el valor que entregan para podérselo transmitir a ese cliente, para que esté presente en esa negociación. Entonces, empiezan a trabajar en cómo yo me convierto en un generador de valor. Ese específico tema de ser un generador de valor va construyendo todos los elementos para que en las personas empieces a crear realmente una sensación de necesidad. Apenas empiezas a tocar esos temas de que descubriste cuál era el dolor y el cliente empieza a decir, claro, eso lo necesito, sí, esa es mi necesidad, usted me entiende. Cuando logras eso, el negociador empieza a colocarle ya alternativas de cuáles serían esas opciones, esos caminos por los cuales ese negociador, su producto o su servicio, pueden ayudarle a disminuir, eliminar ese dolor. Ahí está la clave, cómo cada negociador nos volvemos una persona que genera valor a los demás. Si fuera en el tema de educación, le entraríamos a decir, cómo haces para que con una especialización o con una consultoría o con una capacitación, va a encontrar las oportunidades para aprovechar en la vida, que podía no estar recibiendo hoy. O va a dejar de perder con su competencia, que puede estar ganándole por no tener algún conocimiento. O ese conocimiento unido a la experiencia que tiene, lo puede aprovechar para generar más negocios. Y cuando el cliente empieza a recibir esas condiciones de valor y las habrá conectado con sus necesidades, justo está todo dispuesto para hacer el negocio. Pero, además, ¿qué más diríamos que es la clave que tienen los que hacen las grandes negociaciones? Miremoslo acá. Es justamente que se atreven. Lo otro que necesitan es el coraje, las ganas, el deseo fuerte de poder hacer el negocio. De no ser tímidos, de no tener una sensación débil, sino de realmente tener esa confianza y solicitar el negocio. De decirle con plena sabiduría, esto es lo que tú necesitas. Y esto te lo voy a proponer de esta manera. Y plantea su oferta. Eso es ganador. En muchas de las negociaciones encontramos que podrían fallar porque no tienen ese coraje de solicitar el acuerdo. Y cuando colocamos una oferta, ese acuerdo que estamos pidiendo, el gran negociador no solo se lo plantea de manera única, sino que le plantea una opción. Donde una podría tener una cierta ganancia, un cierto valor, pero hay otra de un mayor valor. Cuando le presenta a ambas, el gran negociador sabe que la mente de ese cliente va a ir a estar orientada hacia la oferta que tenga mayor valor. Y ahí vamos a encontrar ese negocio. Entonces, desde allí los grandes negociadores mantienen como estos tres grandes pilares. Seguramente son muchos más los temas, las características que vamos a ver, que seguramente cuando entres a la especialización las vas a aprovechar. Pero concentrémonos en estos tres pilares que son muy poderosos. El primero es el mindset. Poderlo crear. Tal vez hoy no lo tengamos, pero caractericémonos y empecemos a vivir en él. Luego, empecemos a estudiar a nuestro cliente. Identifiquémonos con él para conocer su dolor. Y empezaba a encontrar soluciones que podrían ayudar a eliminar o disminuir ese dolor. Y finalmente, creemos propuestas, acuerdos que vayan en ese largo plazo para tener un cliente de por vida. ¿Cómo le vamos a ofrecer o a solicitar ese acuerdo? Esa ganancia mutua que tenemos. Seguramente los resultados van a ser ganar, ganar. Y allí nos vamos a ver. Ese es el estado en el que vas a estar tú. Una vez entres a la especialización, vas a empezar a adquirir ese mindset. Vas a poder tener herramientas para identificar ese dolor. Y seguramente te van a dar todas las ideas y creatividad de formas de generar valor. Y ya con eso vas a tener una confianza para encontrar acuerdos. Nos vemos en ella. Gracias. Y así como nos acaba de hablar el profesor John Vinasco Cuellar de este tema tan importante como es negociar, así se abordan todos los temas y la dinámica de las clases de nuestra especialización en ventas en la Universidad ISECI. A ustedes los invito a que se inscriban visitando nuestra página web www.iceci.edu.co. Los esperamos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!